...significativo y le damos la bienvenida de parte de la institución de Cana. Ok, yo le voy a decir Pío Pío y luego pasen con... Todos son pollos, todos comienzan con pollos. Y luego van jugando piedra, papel o tijera. ¿Qué es todo? Pío Pío Pío, ¿está bien? Pío Pío. Pío Pío Pío. Pío Pío. Pío Pío Pío. Pío Pío. No podrías nada más. No podrías. Hay una cinta. ¿De quién es? ¿De quién? Adiós. Pío Pío. Pío Pío. Pío Pío. Pío Pío. Pío Pío. Pío Pío. Pío Pío Pío. 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 una fotografía en un momento un momento como el profesor le decía en el parque lugar de campo entonces tú con tu grupo tienes que recrear examen de misión entonces escúchame por favor escúchame por favor qué es lo que tienes que hacer cada líder va a hacer al hacer lo que le va a tocar claro la gorra así como que la 3 3 4 5 me emociono tres cingüinos cingüinos vamos aquí no vamos a buscar fotos agachas 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 Me gusta que le quita y ponértela así de... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Muy bien! Me frustra, ¿no?, a veces poder concretar lo que me dice el profesor. Me pierdo a veces en la educación, dentro del salón de clases. No me escuchan, no tengo confianza. Tengo que ir a bajar. Hijo, fúyate ya, hablamos ya. Fúyate, fúyate. No, eso me entiendo en los cursos de matemática, porque se me da mejor letras, pero cuando te avance el letro. Entonces, en verdad, en lo personal también a veces me hacen así. Hija, me tengo que ir. Te cuento, ¿me cuentas? ¿Sí? Te cuento. Yo quiero contarte contigo. Oye, mírame. Te quiero contar algo de mi trabajo. Algo bonito. He vendido un montón. Oye, no tengo mercadería para vender. Está bien. Amá, tengo hambre. Amá, me gustaría muy temprano. Amá. Amá, te cato. Por eso que es importante esta idea de la escucha activa, ¿no? Cuando nosotros escuchamos tenemos que estar atentos. Buscar la retroalimentación. ¿Qué más pasó, hijo? ¿Qué más ocurrió? Cuéntame más. ¿Cómo te fue en la academia? ¿Qué tal? ¿Te gustó la comida? Y tú también reforzar. Mamá estuvo muy rico. Muchas veces dejamos pasar esos momentos que pueden ser muy, muy importantes y los pasamos como cotidianos. Pero detrás de toda acción hay un esfuerzo. Entonces, eso es lo importante. ¿Ok? Estar aquí por participar. Y ahora sí viene, me parece, el deporte. ¿Ok? El deporte, fútbol y voley. Así que ya. Ahora sí, nos organizamos para el fútbol y voley.